Antes de comprar un terreno, asegúrate que ese terreno está inscrito en registros públicos a nombre de la inmobiliaria que está desarrollando el proyecto. Y acá en este video te explico cómo encontrar esa información. Lo primero que tienes que hacer es ir a Google y buscar Zunar en línea. Le das clic al primer enlace que sale y te va a salir la plataforma de Zunar. Le pones ingresar y vas a ir a la parte donde dice suscripción de personas. Vas a llenar todos los datos que te pide aquí y le das aceptar. Ya dentro de la plataforma vamos a buscar donde dice solicitar certificado literal. Vamos a ir acá donde dice área registral. Ponemos propiedad de inmuebles en donde dice seleccionar tipo de certificado. Le ponemos la opción que sale aquí. Le ponemos solicitar donde dice oficina registral. Buscamos la oficina donde se encuentra ubicado el predio. Y aquí le ponemos la partida y el número de partida. Y una vez que tengamos ya el número de partida. Le ponemos buscar y aquí sale toda la información del predio. Si se encuentra inscrito en registros públicos a nombre de la compañía inmobiliaria. Así que ya sabes, eso es lo que tienes que hacer antes de comprar un terreno. Para que te asegures que ese terreno se encuentra inscrito en registros públicos a nombre de la inmobiliaria. Para más consejos, sígueme.